Bueno, hoy les voy a hablar de una película que se viene llevando todas las nominaciones. En este caso es la película Argentina 1985, que está nominada para los Oscar 2023 como Mejor Película Internacional. La entrega de premios se va a realizar el 12 de marzo en Los Ángeles. Igual tenemos una nota de Mariano Línez, que es el guionista justamente de la película, así que vamos a verla. Sí, la gente estaba muy contenta, muy contenta, yo también, pero me pongo nervioso también. Me imagino que sí. O sea, porque, claro, imaginate que de pronto es un problema que uno no tenía y ahora tiene. Claro, un lindo problema. Es así, uno está ahí atento, mirando, como diciendo, uy, ahora, mirá, es tenso. Claro. No sé si ustedes entienden eso lo que les quiero decir. Supongo que sí. Sí. Pero era, es decir, vamos, podía estar ahí cortando clavos. Mira, la verdad es que fue muy buena, digamos, una película que tuvo un proceso en la, en la, en la, desde la primera vez que se dio, que fue en el Festival de Venecia, cuando yo estuve, hasta ahora, esa película en la que no le podría haber ido mejor, ¿no? Sin duda. Es una película a la cual le fue muy bien, tuvo siempre mucho, un camino muy, muy abierto en todos lados, la sensación allá en Europa fue muy buena y lo que pasó acá fue una cosa, bueno, bastante desmedida, ¿no? Como una especie de entusiasmo que yo hacía mucho tiempo que no veía en relación con el cine, no sé ustedes. De hecho, este, si vos te fijás, que la película está bastante en sintonía con algunos episodios que han sucedido, este, por ejemplo, el episodio de Brasil, a principio, hace dos semanas, la, 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 la toma de los edificios de gobierno en Brasilia, y otras formas que también suceden, incluso en Estados Unidos, es decir, formas de divisitamiento democrático, me da la impresión de que la película en ese sentido parecería tener como una intención, no diría yo de rehabilitar la democracia, porque una película no tiene esa capacidad, pero sí, aunque sea de poner, de poner el tema en discusión, de generar emoción al respecto de eso, ¿no? Me parece que es como, se puede volver a, es un camino para volver a discutir la democracia de una manera, me parece a mí, mucho mejor que la que proponen otros, otros interlocutores, ¿no? Como el negacionismo, o como la, la, como ciertas zonas de ultraderecha que están apareciendo por todos lados, que lo primero que hacen es, bueno, cargarse la democracia desde siempre. Digamos, es muy interesante eso, eso porque cuando hablamos con distintas personas, inmediatamente lo que piensan es, ah, bueno, la película tiene que ver con lo que está pasando justamente, la forma del negacionismo, etcétera. Porque cuando nosotros empezamos a pensar en la película, cuando Santiago Mitre vino con esa idea, es que había pensado, bueno, me di cuenta de que la próxima película tiene que ver con el juicio de la Junta, papapá, y yo ahí abrí los ojos a algo que nunca había imaginado. Bueno, en esa época no existía tanto esta especie de zona de discusión democrática. Entonces es como que la película un poco se anticipó a eso, ¿verdad? Es como si la película hubiera advertido algo que estaba en el aire y que todavía nosotros no veíamos. Es muy interesante esa especie de olfato que tuvo la película sobre la fragilidad democrática, ¿no? Claro, estamos hablando, ¿en qué año? ¿2019, 2018? ¿Cuándo surgió la novela? ¿Antes? Antes, antes. Yo diría que la película empezó a escribirse en el 17, algo así. Es decir, cuando toda esta especie de ebullición del caballero Millet y todas sus cosas no existía. Era un personaje cómico de la televisión. Bueno, tal vez siga haciéndolo.